A ver, es un tema bien complejo y lo que voy a decir puede sonar y alguien me puede además acusar de ingenuo, pero en fin. No hay ninguna situación en América Latina que amerite esta fiebre armamentista que usted llama y que yo creo que podríamos llamar carrera. Yo creo que no hay ninguna condición. Es una carrera en la que el Perú no corre. En el Perú no corre felizmente. Así como no corremos en el Mundial de Fútbol, tampoco corremos en el Perú. Bueno, si corriéramos en eso distraeríamos recursos que son muy necesarios para otra persona. Claro, obviamente. Yo tengo la siguiente impresión, que hay un tema, hay una lógica diferente hoy día que la que teníamos en el pasado. La lógica del pasado que me parecía más razonable es qué es lo que yo necesito para estar seguro, cuáles son mis requerimientos de defensa para estar seguro. Y ahora hay otra lógica que es, bueno, como estamos creciendo, como hemos pasado bien esta crisis económica, América Latina la ha pasado bastante bien, unos mejor que otros, el Perú entre ellos, pero la región en su conjunto la ha pasado mejor que cualquier otra crisis anterior, la de los años 90, por ejemplo, que liquidó tantos gobiernos. Entonces, como tengo más plata, como estoy siendo una economía emergente, entonces gasto más. O sea, no gasto más en función de la defensa, sino en función de que tengo más plata. Ni siquiera en función de los estamentos militares, que hoy día pesan menos de lo que pesaban en los 80, en los 70 o en los 90. No, no, simplemente eso. Y creo que hay un juego ahí perverso de gastar un dinero que se necesita por otras cosas. Creo que lo que hemos ganado en América Latina, en el buen manejo que hemos hecho mucho de nuestro país de economía, se puede perder por eso, por ese concepto de Raúl, de que como ahora sí ya tenemos plata, podemos gastar, y no cuáles son los requerimientos verdaderos de la empresa. Pero Brasil compra armas, obviamente no en función de algún problema con algún vecino, que no lo tiene, porque Brasil es experto en ser amigo de todos. Ninguno lo tiene. Sino quizás para jugar un papel más global, digamos. No lo necesita. Estará aspirando a ser, no sé, un jugador de nivel global. Ya lo es. Siente que ha llegado a ese nivel. Pero ya lo es, ya lo es. Brasil es un país que está disputando, si algún día se establece una ampliación de los miembros de permanente seguridad, que ahora son cinco, y si algún día suben a ocho o a diez, Brasil estará ahí. Brasil es el que ha manejado prácticamente la ronda doja de negociaciones comerciales. Brasil está en el grupo de los veinte, ¿no? Sobre la crisis económica internacional. Están en las legas mayores. Nadie puede discutir. El caso de Chile es el mismo. Como tienen, como su modelo económico fue exitoso, y tiene un dinero, y el dinero del cánone del cobre y todo lo demás, no saben qué hacer con ese dinero y compran, o es porque Chile tiene inversiones en todos los países vecinos, no tiene problemas de energía, no tiene gas, no tiene... Digamos que si eso fuera cierto, ¿cuál es la secuencia lógica después? ¿Cómo se sostiene después eso? Yo hago una guerra por agua o por gas, ¿y después qué? ¿Cómo se sostiene eso? ¿Cómo se sostiene? Bueno, no sé. ¿Cómo se sostiene? Habría que ver cuál... Habría que espiar un poco cuáles son las intenciones que están detrás de esas decisiones, ¿no? ¿Cuáles son las hipótesis que tiene Chile? No sé. Ah, bueno, hay hipótesis militares, todos los países tienen sus hipótesis de guerra, evidentemente, y en función de eso organizan sus fuerzas armadas, eso lo tienen todos los países y es normal, ¿no? Ahora, en el caso de Venezuela, Bolivia, en alguna medida Ecuador, etc., ahí hay una línea ideológico, digamos, geopolítica de nivel mundial, es el eje Rusia, Irán, en alguna medida China, Venezuela, Bolivia, etc., frente al eje de Estados Unidos, más occidental, más... ¿no? Ahí hay una especie de... es una especie de, digamos, de caricatura de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Una cosa absurda, pero... pero que existe, se da, tiene a un juego. Sí, digamos, sí, a ver, lo que pasa es que, obviamente, Rusia no tiene las características hoy que tenía durante la Guerra Fría, entonces, meter a Rusia en este juego se me hace complicado. Yo sí creo, definitivamente, que hay países que han optado por la modernidad y hay otros países, para usar la expresión tan feliz del presidente Cardoso, ¿no?, que están en las utopías re-agresivas. Sí, definitivamente. Lo grave es que estas diferencias ideológicas que han existido en el pasado en América Latina, si uno se acuerda de los 70, teníamos regímenes de izquierda democráticos, regímenes de izquierda autoritarios, regímenes de derecha autoritarios, regímenes de derecha democráticos, pero hoy sabíamos convivir. La novedad en la región es que esta carga ideológica está dificultando la convivencia. Esa es la novedad. Y las adquisiciones venezolanas no son defensivas, como dice el presidente Chávez, sino son ofensivas. Hay unos misiles de 300 kilómetros de penetración, hay tanques, en fin, son armas para invadir un país. Entonces, ya podemos imaginar cuál país es. Entonces, que Colombia termine aislada y, de alguna manera, incluso, el Perú, del lado más de Venezuela que Colombia en estas reuniones, me parece una cosa inconcebible. No, no, tampoco, tampoco, tampoco es eso. El Perú ha estado con la mayoría que buscaba un consenso y trabajó con consenso. El Perú ha estado del lado de Argentina, del lado de Brasil, del lado de Uruguay, en fin, de los países que estaban buscando ahí un consenso. Ahora, no se dio el consenso, no se ha agotado el proceso. Ecuador, que es la presidencia pro-temporal, está encargado de gestionar una fórmula y espero que nos convoque en algún momento. Bueno, pero en todo caso, yo entiendo que el planteamiento del presidente García de un pacto de no agresión tenía que ver más que con Perú y Chile, quizá, precisamente con eso, con lo que podría pasar entre Venezuela y Colombia. Con toda América Latina. No lo sé, toda América Latina, pero Brasil, pues, no va a agredir a nadie, creyó, sé, bueno, no sé. Entonces, ahí, la cosa está focalizada. Porque, en todo caso, esta fiebre, esta carrera de armamentistas no está respondiendo necesariamente a conflictos bilaterales. No, no lo sé. Entonces, ¿por qué plantear el pacto de no agresión? Que ha merecido esta respuesta casi burlona de Chile. Bueno, pero como decíamos de chicos, a palabras ni se ha oído sordos. Así que, no, no, no hay que hacer caso. No hay que hacer caso. Hoy día ha dicho Vidal, el ministro de Defensa. Infeliz, infeliz declaración. Dice que uno hace un pacto de no agresión cuando hay una amenaza latente. Recuerdo el pacto de la Alemania nazi y la Unión Soviética. Ahí había pacto de no agresión. Chile no agrede a nadie. Defiende lo que tiene y punto. O sea que, claro, Chile ha sentido esto como una indirecta a Chile. Oye, usted se está armando tanto que me quiere agredir. ¿Por qué no hacemos un pacto de no agresión? No, eso, si fuera esa la intención que no fuese, se le hubiera planteado a Chile. Es una carta abierta del presidente García a todos los ministros que estuvimos. Y que es el desarrollo de lo que él dijo en Bariloche. Y Chile es el único país que ha tenido esa reacción. Todos los ministros que estuvieron en la reunión de Quito, todos aplaudieron con entusiasmo el planteamiento del presidente García. Y hicieron referencia permanentemente a la carta del presidente García. Salvo Chile que se ha desmarcado. Yo tomo nota, no más. Pero no tiene importancia. Ahora, ¿por qué esta idea no fue de alguna manera trabajar antes con otras cancillerías para darle un poco más de consistencia? Mire, es una iniciativa. Uno presenta una iniciativa en líneas gruesas. Luego viene el proceso de trabajarla. Y eso es lo que se pretende hacer en el Consejo Sudamericano. Pero la iniciativa se presenta, se lanza. Normalmente así es la diplomacia. El foro que se escoja depende. Este fue el foro sudamericano. Otra vez se puede hacer el foro de Naciones Unidas. Solo ya. Pero siempre se plantea. Y después ya aterriza las cancillerías y se empieza a elaborar. Bien, pues, ya no tenemos más tiempo. García, muchas gracias por su participación en la hora N. Fue José Antonio García Belaúnde. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Rolando Sousa. Tema, la resolución del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional la ley sobre el uso de armas por parte de las Fuerzas Armadas. Rolando Sousa ha planteado acusar por prevaricato a los miembros del Tribunal. Regresamos.